¿Qué es la retención? ¿Qué es la retención? En algunas de las escuelas hay docentes que están trabajando, auxiliares también, así que esto indica que las escuelas tienen que estar abiertas y esto es una medida personal, individual de los directivos. Entonces digamos que las escuelas están funcionando pero sin directivos. Claro, es así, de ese modo, ejerciendo su derecho y nosotros contemplando ese derecho por supuesto. Ellos han tomado esta retención sin presencia en los edificios escolares, así que han quedado maestros a cargo o en su defecto cuando no hay docentes, porque los docentes también están adheridos al paro de esta semana. Así que hay escuelas que tienen a todos los docentes con la misma medida. Los auxiliares administrativos o los que sea, son los que quedan para las novedades que ocurren sin ninguna responsabilidad, ¿no? De las inherentes a un directivo o a un docente. Pero sí queda gente a cargo de las novedades institucionales. Bien, Silvia, ¿en estas planillas refieren cuánto tiempo van a estar en retención de servicios o no? No, no, las planillas se presentan a la autoridad siguiente con el inicio de la retención y después cuando ya concluye esa retención se presenta justamente para indicar que ya es el último día y ya se les da nuevamente el alta como activos. Bien, entonces, digamos que puede ser un día de retención de servicios como así también dos semanas. Exactamente, y eso tiene que ver con la decisión propia como cualquier otra medida de fuerza. Bien, esto está vinculado al tema, no sé si lo han expresado, ¿no? Respecto al tema de los descuentos en los sueldos. Sí, mayormente esa es una de las cuestiones de las causales más de mayor peso. Pero bueno, aparte, todas las cuestiones inherentes a la crisis que estamos viviendo y, bueno, varias cosas que se mezclan, digamos, que son variables que sí tienen que ver con esta decisión. Pero bueno, el tema de los descuentos ha sido una causal importante. Bien, recién cuando llegamos al mediodía vimos que todavía afuera hay varios de los directivos de las escuelas primarias. ¿Le dijeron por qué se mantenían en el lugar? ¿Si se van a quedar durante todo el día ahí afuera? ¿Le dijeron algo de eso? No, no han tenido con nosotros, por lo menos conmigo, ninguna comunicación en ese sentido. Ellas estaban afuera esperando porque llegaban directivos en momentos diferentes. Así que calculo que tiene que ser como para poder acompañar a la gente que venía después. Pero si tienen alguna otra finalidad, la desconozco. Bien, Silvia, la última consulta que te hago. ¿Los padres de los alumnos que vayan a las escuelas primarias, si tienen que hacer algún tipo de trámite o lo que sea, que no estén los directivos en las escuelas, se tienen que acercar aquí a supervisión? Sí, si es un trámite que necesitan hacer con celeridad, sí, por supuesto, tienen que acercarse acá y nosotros resolvemos el asunto. Sí, sí.